La barriga que me ataba la pasilla se llevaba por yo si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver, te estuvo por los cerraditos Y si era una noche y la habitaba, vamos a llevar Traito salto voy para Macarena Y si te vuelvo a ver punishment Y si te vuelvo a veruiten 2, 2, 3, 4, reves 2, 2, 3, 4, reves 1, 2, 3, 2, 3, 4, grabamos Caminamos siempre a kommer ¿Qué sí? Embradura chacar Y ya, ya, ya Caminamos siempre aisión Cómo se acaba ahora No me enamoraron No me enamoraron Sob una sonrisa Aguénteme Es la primera ley Como se acuerde en elfuro Atención a기�les de fuera Pero de mí es de lo tuyo ¡Gracias por ver el video!